Presidente del Congreso invita a los colombianos a movilizarse el 20 de octubre en defensa del derecho a la vida y el respeto de los niños. Senadores promueven cátedra especial en educación primaria para que los niños sepan de los peligros a los que están expuestos. Proponen reformar la educación para que estudiantes se formen en emprendimiento y puedan crear empresa cuando se gradúen como bachilleres. Mujeres emprendedoras producen uno de los mejores cafés especiales del país. Viajamos hasta sus cultivos en zona rural de Garzón, en El Huila. Congreso estudia la posibilidad de extender licencia de maternidad en casos especiales. Alcalde Enrique Peñalosa explicó a senadores de la Comisión Tercera detalles de la construcción del metro en Bogotá. Insiste en que será elevado. Enseñanza de música colombiana sería obligatoria desde el preescolar. El Senado lidera movilización nacional por el respeto a los niños colombianos. Así es, Marcela. El presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, convocó a los colombianos a movilizarse el próximo 20 de octubre a las 10 de la mañana para insistir en la promoción y también defensa de los derechos de los menores. La convocatoria la hizo durante la velatón realizada en la Plaza de Bolívar por la liberación del niño Cristo José, quien estuvo siete días secuestrado en el Carmen, norte de Santander. Senadores de todos los partidos que apoyan la marcha resaltaron la importancia y el valor de nuestros niños en la construcción de la sociedad. Una movilización ciudadana en las principales ciudades del país, sin distingo de raza, de ideología política o de religión, es el llamado que hizo el presidente del Congreso a los colombianos. Sábado 20 de octubre a las 10 de la mañana en las principales ciudades del país se organizará o se realizará esta marcha. La convocatoria fue anunciada en medio de una velatón donde los senadores abandonaron por unos minutos la realización de la plenaria para celebrar la liberación del pequeño Cristo José y pedir el cese de violencia contra los niños. Un homenaje que le hacemos a todos los niños, no queremos que ningún niño en Colombia sea sacado de su casa, por el contrario, que vivan felices. El respeto a la vida de los niños, el respeto por la familia colombiana. Si hay temas sagrados y la misma Biblia así lo dice, son los niños. Aseguran los senadores es necesario dejar la indolencia e hicieron un llamado a los colombianos a proteger a los niños y niñas del país. Que Colombia se levante como un solo cuerpo a defender sus libertades, a defender sus niños. Si nuestra niñez no la cuidamos, no vamos a tener un país desarrollado, estable. Necesitamos reconocer los deberes y derechos de la niñez de Colombia. Durante la velatón, algunos senadores le hicieron una advertencia a los violentos, penanas fuertes para quienes atenten contra los niños. Vamos a apoyar con determinación el proyecto de acto legislativo que crea la cadena perpetua para quienes abusen de nuestros menores. Y para que los niños se identifiquen a tiempo cuando sus derechos son vulnerados, desde el Senado se propone la creación de una cátedra para que aprendan a identificar los posibles riesgos a los que están expuestos. Lo que quiere esta iniciativa presentada por el vicepresidente del Senado es que niños, niñas y adolescentes estén prevenidos frente a las sustancias alucinógenas, la violencia intrafamiliar, el bullying y demás problemáticas sociales que afectan sus derechos y su sano crecimiento físico y mental. Que es educar o preparar a los niños que van hacia la juventud para que estos niños no sean abusados, no sean maltratados y desde muy pequeños tengan la alerta de cuando sean llamados a un lugar oscuro o a una casa o a una residencia y a ellos estén prevenidos. En esta cátedra también tendrán parte activa los padres, se utilizarán medios tecnológicos y de evidenciarse maltratos o vulneración de los derechos de los menores, el colegio de ser aprobado este proyecto de ley quedaría facultado para denunciar ante las autoridades las irregularidades con los menores. Contra el desempleo para promover la creación de empresa desde temprana edad, algunos senadores plantean la posibilidad de dictar de manera obligatoria en la educación secundaria la cátedra de emprendimiento. ¿Y qué pensaría usted como estudiante de colegio si al graduarse de este saliera a trabajar en su propia empresa y no a buscar empleo? Habría que enfocar esa cátedra bajo las necesidades puntuales, bajo el campo de operación del estudiante y evidentemente pues también generar inversión por parte del Estado para apoyar la creación de empresas. Como entrar a un mundo industrial, como posicionarse en un mercado global me parece que sería muy importante. Pues bien, una iniciativa en este sentido hace tránsito en el Senado y nace de la necesidad de empezar a crear una cultura de emprendedores en el país. Una nueva generación donde el estudiante salga con la mentalidad de crear empresa, ser empresario y no de ser empleado cuando culmine sus estudios. Aquí lo que queremos es que este país pase de ser un país de empleados a un país de emprendedores, de empresarios, que todos los jóvenes colombianos salgan con un proyecto desde el bachillerato, un proyecto que les dé autonomía, que finalmente es la forma de avanzar en esta sociedad que tiene tanta inequidad. La iniciativa tendrá un enfoque diferencial donde los jóvenes plantearán proyectos de acuerdo a las necesidades de cada región. La experiencia internacional nos ha demostrado la necesidad de implementar desde el colegio para el sector juvenil, porque los estudios demuestran que muchos jóvenes tienen una visión de empresa, pero que el miedo no los deja avanzar. Este proyecto va a estar articulado con el programa de emprendimiento del SENA. De ser aprobado este megaproyecto de ley, el Ministerio de Educación tendría que reglamentar los lineamientos curriculares para la implementación de la cátedra. A propósito de emprendimiento, les mostramos el exitoso caso de un grupo de mujeres que cultiva y produce un café de exportación. Viajamos a Garzón Huila, en donde mujeres campesinas desarrollan este negocio hasta hace pocos años de manejo exclusivo de los hombres. Ellas nos contaron de su experiencia y de las necesidades de los caficultores. Informe especial. 300 mujeres que hasta hace pocos años eran amas de casa dedicadas a los quehaceres domésticos, hoy son exitosas empresarias cafeteras que producen uno de los mejores cafés de Colombia, tipo exportación. Ellas hacen parte del programa de mujeres cafeteras de la vereda Santa Marta, en Garzón, una población ubicada a 112 kilómetros de la capital del Huila. Todas decidieron un día mejorar los ingresos de sus familias trabajando en los cafetales y participando en todo el proceso de producción, desde el cultivo hasta la recolección y el secado del grano. Mi historia antes de pertenecer al grupo de mujeres cafeteras es como, es muy similar a la historia de todas las mujeres cafeteras. Estábamos como en el anonimato, éramos las protagonistas prácticamente del tema del café, pero estábamos como allá, como de pronto siempre eran nuestros esposos los que se encargaban de comercializar el café. Brindar los conocimientos a este grupo de mujeres, que son una semilla que vamos dejando día tras día, impartiéndoles conocimientos en buenas prácticas agrícolas para el manejo del cultivo del café, lo que les ha facilitado a ellas la producción de café de calidad. Las mujeres cafeteras de Garzón le apuestan a la economía de su casa y al progreso de su región. El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de las familias cafeteras de la región, aumentando el volumen y el grado de producción del café, y de esa forma mejorar sus ingresos y fortalecerlas en la cadena del café. Desde el comienzo del proyecto, especialistas en materia cafetera las apoyaron en la toma de decisiones y las impulsaron a ejercer su liderazgo. Yo lo que hago es hacer un análisis físico y sensoría, verificando que el café cumpla con todos los estándares de calidad para la producción de nuestra línea de mujeres cafeteras. Además de las cafeteras de Garzón, también hacen parte de este proyecto señoras de municipios como Pital, Agrado y Gigante. El formidable trabajo de este grupo de emprendedoras ha crecido tanto y tan poco tiempo que su café es tipo exportación, tiene su propio empaque, estilo, aroma y sabor. No solamente el mensaje para el Huila, sino para toda Colombia, de que las mujeres pueden, de que a través de los protocolos y manejo y las metodologías que existen para cultivar café, ellas lo pueden hacer. La cooperativa Concentral es la entidad que apoya los programas de desarrollo de las mujeres cafeteras del centro y el sur del Huila. Gracias a sus especialistas, estas empresarias ven su futuro con optimismo. Y para evitar que la caída del precio del café afecte a familias cafeteras como a las mujeres que vimos en la nota anterior, en el Senado avanza el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización. En su reciente visita a Garzón Huila, el presidente de la República, Iván Duque, respaldó esta iniciativa. Uno de los dolores de cabeza de los caficultores durante los últimos años ha sido los precios inestables del café, donde a la hora de vender sus cosechas muchas veces no recuperan lo invertido y por el contrario se arriesgan a la quiebra. Por eso desde el Senado de la República hace trámite un proyecto de ley que sería el alivio definitivo a los caficultores. Se trata del Fondo de Estabilización de los Precios del Café. Que cuando el producto está por debajo de los costos de producción se active y busque una compensación al productor para que no pierda, para que su trabajo sea remunerado, para que su actividad sea rentable. Para el presidente del Congreso, Ernesto Macías, autor del proyecto de ley, el Fondo de Estabilización sería la solución para garantizar el bienestar de las 500.000 familias que en el país viven de este producto. Por eso el pasado 6 de octubre en el taller Construyendo País, realizado en el municipio de Garzón Huila, le pidió al presidente de la República seguir apoyando la iniciativa. Yo creo que ahora sí, amigos cafeteros de Colombia, es una realidad gracias al impulso del presidente Iván Duque, el Fondo de Estabilización de Precios del Café. La fuente de financiamiento para la creación del fondo, según lo acordado con el gobierno, estaría garantizada. La plata saldría del Fondo de Regalías. Que sepan los colombianos y los cafeteros que estamos buscando opciones para atender sus necesidades. Ese mensaje quiero que lo reciba toda la comunidad cafetera del Huila. A este proyecto de ley le faltan tres debates en el Congreso. El próximo será en la plenaria del Senado. Senadora Paula Holguín radicó esta semana un proyecto de ley que busca reintegrar a las instituciones de educación superior el descuento que se les aplica a los estudiantes en el valor de la matrícula cuando presentan el certificado electoral. Por ley solo le están devolviendo esos recursos a las universidades y las demás instituciones no reciben el reembolso. Lo que busca este proyecto de ley es corregir esa inequidad y que todas las que hacen el descuento puedan participar en el reembolso de esos recursos. La Comisión Primera del Senado aprobó la ponencia del proyecto de acto legislativo presentado por el gobierno para reformar la justicia. Posiciones encontradas sobre si la propuesta acerca o no a la justicia a los ciudadanos impidieron la votación del articulado que se debatirá la próxima semana. La principal duda ahora es si hay tiempo suficiente para darle trámite. A partir del martes tiene que pasar tres debates más y entonces siempre va a estar con la agonía, con la sentencia que se puede abrir en cualquier momento, lo cual sería una pena para el Congreso. Senadores de la Comisión Quinta iniciarán la discusión del proyecto de ley que busca regular la comercialización, uso e ingreso de algunos plásticos en la isla de San Andrés. El debate inicia su trámite en el Senado la próxima semana. Es necesario prohibir el ingreso y el uso de plásticos que no son biodegradables. Los polímeros que hemos llamado comúnmente de icopor no pueden seguir utilizándose en la isla y deben prohibirse. Senadores de la Comisión Séptima analizarán la próxima semana la posibilidad de extender la licencia de maternidad que hoy es de tres meses. Habría circunstancias médicas y económicas especiales para concederla. Durante cinco horas, la Comisión Séptima del Senado analizó la posible ampliación de la licencia materna. Esta figura solo se podría emplear cuando por salud del bebé la madre tenga que estar a su lado las 24 horas. Licencia de maternidad ampliada hasta 24 semanas si existe una enfermedad grave del niño que requiere observación médica 24 horas. Ampliar el fuero de maternidad de tres meses a seis meses, a 24 meses. Estamos siendo coherentes con el periodo de lactancia. Yo pediría, señor presidente, que se vote el proyecto y que se vote la proposición si se puede tener una comisión que lo examine antes de que se envíe a la plenaria para segundo debate. Los senadores esperan escuchar en la próxima semana los conceptos de los ministros de Trabajo, Salud y Hacienda para tomar una decisión si aprobar o no este proyecto de ley que beneficia a las madres y niños colombianos. Esas labores que realizan las mujeres empezando por el cuidado de los hijos e hijas no están reconocidos y por eso estamos insistiendo con esa licencia que está planteando allí que son para casos excepcionales tal como se ha explicado de manera reiterada en este momento. Nosotros estamos sugiriendo que se hable y se acompase la licencia de maternidad con la estabilidad reforzada laboral para la maternidad de acuerdo a lo que se establece y se acompase. O sea, sean cuatro meses y medio, 18 semanas. El proyecto también contempla ampliar la indemnización cuando se despide sin previo permiso del Ministerio de Trabajo a una mujer embarazada o en periodos de lactancia. Seguimos con temas de mujeres y es que avanza en el Senado la propuesta de aumentar la participación de la mujer en la política y en los cargos de elección popular. Los parlamentarios que integran la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer aseguran que la reforma política que se estudia en el Congreso deberá garantizar que la alternancia de las listas a consejos y asambleas incentiven la voluntad de los partidos al permitir que el 50% de quienes la conforman sean mujeres. De ser aprobada, esta modificación empezaría a regir en las elecciones locales del 2019. En un escenario de listas cerradas, la única vía que nos garantiza a nosotras las mujeres la efectiva participación en política es la paridad 50-50 y la alternancia 1-1. De esta forma, aseguran los congresistas, se garantizaría la participación femenina en cargos de elección popular. La iniciativa aprobada en primer debate en Comisión Primera pasa a segundo debate en plenaria del Senado. Octubre 11, Día Internacional de la Niña. Para conmemorar esta fecha, la Comisión de Equidad de la Mujer lideró un encuentro con la Mesa de Cooperación de Género de ONU Mujeres. Al encuentro asistieron estudiantes del Liceo Femenino Mercedes Mariposa y la niña embajadora de Canadá, Paola Román, quien vivió por un día su experiencia de alzar la voz en nombre de todas las niñas del país para garantizar sus derechos. Hemos recibido la visita también de un grupo de niñas libres y empoderadas que nos están diciendo que no haya más discriminación hacia las niñas, hacia las mujeres, poder terminar con la violencia que nos daña a las mujeres, pero que daña a la sociedad. Senadores del partido FARC y del Movimiento Alternativo Indígena Social le pidieron al gobierno retirar el proyecto de ley que presentó cambio radical al Congreso de la República, a través del cual se desconocería el pronunciamiento de las comunidades en las consultas previas cuando se nieguen a la realización de proyectos de minería en su territorio. Nosotros respetamos que el Congreso de la República es el escenario de deliberación legislativa, pero insistimos en que este proyecto de ley violó de entrada la consulta previa y no tuvo en cuenta el proceso legal que ya está determinado para que en el Congreso de la República se debatan iniciativas de ley. El Senado en las regiones, con la participación del gobierno nacional, autoridades locales, líderes políticos y expertos en economía y desarrollo social, se realizó en Cartagena una audiencia pública sobre el proyecto de ley propuesto por el senador Fernando Araujo, con el cual se lograría la erradicación de la pobreza extrema en esa ciudad, una de las más desiguales de Colombia. En promedio, uno de cada tres habitantes vive con menos de 9 mil pesos diarios. La propuesta es crear un fondo cercano a los 2 billones de pesos para acabar la miseria y la pobreza extrema en la capital de Bolívar para el año 2033. Lo que propone este fondo es la realización de una propuesta del Banco de la República, de focalizar inversiones en donde están viviendo el 80% de las personas en pobreza en la ciudad de Cartagena. Cartagena son 40 barrios y 10 corregimientos, son proyectos que requieren una inversión considerable, alrededor de 600, 800 millones de dólares, pero con el gran propósito de que en el 2033, cuando Cartagena cumpla 500 años de fundación, podamos celebrarlo sin pobreza extrema. Senadores de la Comisión Tercera, a nombre de los colombianos y especialmente de quienes viven en Bogotá, citaron a las autoridades a responderles precisamente de la construcción del metro para preguntarles también sobre los detalles de los costos, los beneficios y las especificaciones del cronograma de esta hora. Metro elevado o metro subterráneo fue la discusión que por más de seis horas se dio en la Comisión Tercera del Senado. Este tiene que ser un debate técnico, que este no puede ser un debate de revanchas políticas, ni de que una posición se imponga sobre la otra. Durante el debate, el senador Gustavo Petro insistió en que el metro subterráneo es el más apropiado para la ciudad. Porque valoriza la ciudad, porque genera más espacio, dos veces lo que ocupa el metro abajo se vuelve espacio libre arriba en la superficie. El metro subterráneo tenía una distancia entre estaciones de 900 metros, el elevado de 1.500 metros. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, afirmó que el metro elevado ya tiene todos los estudios técnicos y financieros y será una realidad. Este proyecto está andando, más reverso tiene un río, de manera que los bogotanos pueden estar tranquilos, que antes de irnos al año entrante, el metro de Bogotá quedará contratado, será un metro espectacular. Aseguran los senadores, Bogotá necesita de todos los sistemas de transporte, para mejorar su movilidad. Requiere el metro, requiere las troncales de Transmilenio, requiere incluso la bicicleta, los buses, los cables, como el cable a San Cristóbal. Lo más importante es que esta obra arranque. Llevamos muchos años prometiéndole a los bogotanos el metro, es una deuda que tienen muchos gobiernos con esta ciudad. Senadores insistieron, seguirán haciendo control político al proyecto del metro en Bogotá. Fue erradicado un proyecto de ley para crear la Comisión de Paz y Postconflicto con carácter de permanente. Un grupo de senadores le pidió al presidente de la República, Iván Duque, solicitar al Congreso mensaje de urgencia para esta iniciativa. Al crear una Comisión Legal de Paz y Postconflicto, se tiene por objeto construir escenarios que faciliten la mediación en los procesos de diálogo con los grupos armados ilegales en los conflictos internos de Colombia. Con la creación de esta comisión, se tendrán más herramientas por parte del Congreso de la República para ayudar en la construcción de la paz y los contactos con jefes de estos grupos para sentarse a hablar de paz. Hoy la Comisión de Paz reclama el derecho a que seamos una comisión legal, por lo tanto radica este proyecto de ley. Con tantos temas que estamos tratando, la implementación de los acuerdos con las FARC y poder reactivar los diálogos con el ELN, pues le estamos solicitando al presidente Duque que nos ayude con este mensaje de urgencia. Con el tránsito en el Senado de este proyecto de ley, se tendría que modificar el reglamento del Congreso para que esta Comisión de Paz accidental se convierta en una comisión legal que ayudaría al Gobierno Nacional de turno a mantener caminos para una paz estable y duradera. La Comisión Primera aprobó en tercer debate el proyecto de ley anticorrupción que presentó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, esto hace más de un año. La norma que pasa a último debate en plenaria de Senado aumenta drásticamente las penas a funcionarios y también a corruptos. Porque la contratación directa es el gran boquete del contrato para amigos elegido de una forma discrecional. Amañan las licitaciones y las amarran desde antes. Que le cambiaban el uso del suelo a un parque, a un espacio público verde para urbanizarlo. Los ciudadanos odian, detestan la corrupción. Chupa sangre, vampiro. No más robos de dineros del Estado, es la consigna de los senadores en el estudio del proyecto anticorrupción del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Durante dos sesiones que sumaron unas 10 horas, los legisladores de la Comisión Primera le dieron un intenso tercer debate. Que muchas de estas conductas, si no tuvieran este aumento de penas, de multas, de inhabilidades, no serían tomados en serio. La iniciativa incluye aumentar las penas, multas e inhabilidades contra delitos catentes en el patrimonio del Estado. Me gustan las medidas que le vayan apretando el pescuezo, escúrgamos la expresión, a esos mecanismos de evasión, a la contratación directa y a los mecanismos de licitación pública. Un gran mensaje para el país que ese sentido de unidad de nación se sigue dando alrededor de esta clase de proyectos para seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. Si el proyecto se convierte en ley de la República, se acabaría, por ejemplo, la caza por cárcel para corruptos, triplicaría las penas para el cohecho, falsedad en documentos, acabaría con los contratos para los financiadores de campañas políticas y tendría dientes para combatir casos como Odebrecht y el programa de alimentación escolar PAE. Este principio de oportunidad que está generando libertades está siendo cómplice de la misma corrupción. Además incluye reformas para penalizar el reparto judicial irregular y el testaferrato de corruptos. La iniciativa anticorrupción del fiscal general pasa a último debate en plenaria de Senado con 21 propuestas nuevas que reabustecieron el texto inicial del proyecto de ley. Reconocimiento especial en Neiva Huila al presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar. El presidente de la República, Iván Duque, la gobernación, la asamblea departamental, alcaldías, empresarios del departamento y entidades gremiales le entregaron distinciones y condecoraciones al senador del Centro Democrático precisamente por su permanente vocación de servicio a favor de su región y de la comunidad. Y tenemos más reconocimientos. Homenaje en pasto al senador conservador Eduardo Enríquez Maya. Dirigentes gremiales realizaron un acto académico en el Liceo del Pensamiento al que asistieron el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y el Contralor General de la República, Felipe Córdoba, para reconocer el desempeño del presidente de la Comisión Primera en la actividad legislativa. El señor presidente de la República me hizo llegar un mensaje muy sentido, muy propio de su estilo, de su estirpe. A él desde Nariño, donde empieza Colombia, muchas gracias. Y él sabe que siempre lo rodearemos en sus iniciativas, en las proyecciones que se merece el país. Las comisiones de ética del Congreso eligieron a la joven Carol Natalia Parra Carrillo como ganadora del premio Pedro Pascasio Martínez a la ética republicana. La joven es estudiante de la escuela normal de Acacias Meta. La medalla de Luis Carlos Galán a la lucha contra la corrupción le será entregada al brigadier general Luis Alejandro Barrera Peña, director de inteligencia de la policía, y también a Marco Antonio Belilla, exmagistrado de la sección primera del Consejo de Estado, por su ética y defensa de lo público. La orden Pedro Pascasio Martínez la gana una niña de 13 años, que es a quien se le otorgó con una votación bastante amplia y ahí no hubo ningún inconveniente. En la Luis Carlos Galán hubo un empate entre los dos primeros postulados que se trató de dirimir en la última comisión y se determinó que habiendo un empate, pues no hiciéramos un sorteo, sino que se le entregara la condecoración a los dos. Las clases de música y canto podrían regresar a los salones de clase. En el Senado se tramita una iniciativa para incentivar la enseñanza de los ritmos colombianos y crear nuevas plazas de trabajo para miles de maestros de música. Con esta nota llenada de optimismo, los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Sonidos, melodías y canciones del folclor colombiano se escucharán en las aulas de instituciones educativas en los niveles de preescolar y primaria, con el proyecto presentado por la senadora Nadia Blen. La inclusión de la Cátedra de Música, que sería obligatoria en la educación básica, ayudaría al fomento de la disciplina, por ser considerada en la pedagogía como una gran herramienta lúdica. Hoy en día Colombia es reconocida a nivel mundial por sus deportistas, por nuestra selección, pero también es conocida por su gran talento musical. Y lastimosamente hoy en día en Colombia no contamos con esas herramientas, por eso presentamos esta iniciativa que busca que en Colombia se consagre la Cátedra de Música. Este proyecto de ley pretende reconocer la música como instrumento de transformación social, bajar los índices de violencia y brindar nuevas oportunidades y ofertas laborales para los más de 4 mil artistas y docentes que se gradúan anualmente en el país. Es una gran oportunidad de darle trabajo a muchas personas que como yo han estudiado música a nivel profesional en universidades dentro de Colombia y fuera de Colombia. Abrir estos nuevos empleos lo que va a generar es más estabilidad en los músicos y al haber más estabilidad va a aportar mucho más al proceso creativo de los artistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!